Hola, en este vídeo vamos a hacer ensaladilla rusa. Buscamos la receta en Mis Recetas. Vamos a necesitar patatas cocidas, huevos duros, atún en aceite bien escurrido, y un poco de sal, y también mayonesa. Pelamos las patatas. Y las cortamos en trozos más pequeños para aplastarlas después. Aplastadlas bien con un tenedor hasta que queden con la consistencia que os guste. Añadimos el atún bien escurrido para que no se quede muy aguado. Le ponemos el huevo duro rallado. Mezclamos otra vez. Añadimos la mayonesa. Y volvemos a mezclar. Hay que repartirlo bien. Si veis que necesita más mayonesa, le ponéis más. Si os gusta el variante, lo podéis añadir. Ahora vamos a forrar el molde con el que le vamos a dar forma a nuestra ensaladilla. Lo forramos bien con papel film. Forramos bien el molde. Introducimos la mezcla. Lo ponemos en el molde y lo guardamos en la nevera hasta la hora de servir. Después lo servimos. Para decorarlo, le puedes poner mayonesa por encima. Bien. Bien. Un poco de huevo duro rallado, unas aceitunas. Unos tomates. Puedes encontrar más recetas como ésta en nuestra web.